El memorándum McNathen indicó como primer sospechoso a Montage John Druitt, del que dijo Decía ser médico de buena familia, quien desapareció el día de la masacre de Mylos Court, cuyo cuerpo apareció en el Támesis el 31 de diciembre, siete semanas después del asesinato de Mary Kelly. Era un enfermo sexual e incluso su propia familia, que consideraba sospechoso de asesinato. John Druitt fue un abogado que también trabajó en el Bournemouth School Mr. George Valentine en Blackhead. El 31 de diciembre fue hallado abogado en el Támesis junto a la localidad de Chiswick. El juez determinó suicidio por locura. Sin embargo, en contra de la tesis de McNathen hay que decir que se equivocó en varias cosas. Druitt no era médico, como él le indicó. Provenía de una familia de médicos, pero no era médico. Y además tenía 31 años, no 41, cuando murió. McNathen también le señaló como culpable al creer que Jack se suicidó tras la masacre de Myles Court. Sin embargo, continuó trabajando allí hasta su despido el 30 de noviembre. Se sospecha que su presunto suicidio se debe a esta decisión. El detective Averlein comentaría posteriormente que realmente las únicas pruebas que había contra Montage Druitt es que se suicidó poco después del fin de los crímenes de Jack el Destripador, del asesino de Whitechapel, y que su familia sospechaba de él como posible autor. No sabemos ni hay certeza ninguna de por qué la familia sospechaba de él. Y además, bueno, quizá McKenzie tuviera información que no nos ha dejado. No hay ninguna evidencia de que siquiera pisara alguna vez Whitechapel. Lo mismo le daría que fuese un barrio de Londres que de Bombay. El cuerpo de Druitt fue sacado del río Tamesis en Chiswick el 31 de diciembre de 1888. En la subsiguiente investigación judicial, su hermano William, un solicitante, Bournemouth, dijo que él había estado hablando con un amigo el 11 de diciembre porque Montage no había querido ir a su bufete por más de una semana. William, por qué lo tanto, fue a Londres a preguntarle y descubrió que su hermano había tenido un serio problema en el colegio y había sido despedido por ello el 30 de diciembre. Una vez fue encontrado el cuerpo, el hermano William buscó entre las posesiones de Montage y halló un papel con un remite para él. La carta fue incluida en la investigación sobre Montage y contiene la revelación de la tormenta de sus últimos días con una misteriosa frase que reza «Desde el viernes siento que yo estoy siendo como muy parecido a mi madre y la mejor cosa para mí sería morir». Su madre en la investigación dijo que Montage había estado enfermo desde julio. Aarón Kominsky es el segundo nombre de la lista. Se trataba de un judío polaco residente en Whitechapel. Loco, según Magnacen, por no ponerse no a ningún vicio solitario. Se sabe que Kominsky odiaba a las mujeres, especialmente a las prostitutas y supuestamente mostraba tendencias homicidas, aunque no está del todo claro. Por todo ello, en marzo de 1889 fue ingresado en un hospital psiquiátrico. Kominsky es importante no solo porque aparezca en el memorándum Magnacen, también aparece en la lista de sospechosos de la policía. De hecho, dos de los jefes de la policía consideran que él era el asesino de Whitechapel. En 1910, Sir Robert Anderson escribió en sus memorias «Los asesinatos sin resolver son raros en Londres y los crímenes de Jack el Destripador no entran en esa categoría». Solo añadiré que la única persona a la que consideraría sin vacilación como el asesino, más aún después de confrontarme con él, es la de ese judío polaco. Solo declaró un hecho definitivo averiguado. Donald Swanson era de la misma opinión que Sir Robert Anderson y así lo reflejó en sus memorias. Donald Swanson indicó que había un testigo que sí reconoció a Kominsky como el asesino de Whitechapel. Debido a que este testigo supuestamente era judío, no quiso declarar ni presentar prueba alguna contra Kominsky simplemente porque no quería que la muerte en la orca, la posible muerte, para el asesino de Whitechapel, recayara sobre su contíncipe. Swanson indica que Aaron Kominsky acabó en el Stipnik World House y de ahí a Kovnihach, un hospital mental donde murió. Kominsky creía que un gran poder superior le hablaba y le exigía saber los movimientos de la humanidad. Asimismo, este gran poder superior controlaba sus actos. En su locura, renunció a lavarse y a la comida que le ofrecían en el hospital, pasando a vivir de la caridad. Esquizofrénico, desilusionado, paranoide e incoherente. Son todas características de Aaron Kominsky. No obstante, hay numerosos argumentos en contra de esta teoría. Decíamos antes que Swanson indica el lugar de fallecimiento de Kominsky. No obstante, el dato que ofrece es erróneo. En efecto, Kominsky sí estuvo en Kovnihach, pero en 1894 fue transferido al hospital mental de Liebster. Allí viviría hasta su muerte en 1919, terminada la Primera Guerra Mundial. Asimismo, en estos asilos nunca hizo daño a nadie. Lo que llama la atención. Si él es el asesino de Whitechapel, la capacidad de control que tuvo que mostrar es simplemente extraordinaria. Porque nunca, nunca hizo daño a nadie. De hecho, los doctores nunca le catalogaron como posible homicida. Ni vieron tendencias al respecto. De hecho, los propios doctores, a petición de la policía, investigaron su pasado o intentaron sonsacarle algo sobre la posibilidad de que él fuera el asesino de Whitechapel y nunca encontraron nada. Es poco probable que los dos policías estén hablando de dos Kominsky's diferentes. De todas maneras, las pruebas contra Kominsky's se basan en unos supuestos testigos o en un supuesto testigo del que no se conoce el nombre, del que no se conocen pruebas. También basamos como posible prueba de que Kominsky fuera el asesino de Whitechapel una violencia desatada con los problemas mentales cuando en los diferentes hospitales en los que estuvo ingresado no mostró ninguna de esas tendencias homicidas. Como hemos dicho antes, los médicos ni siquiera le declararon tal. Y por último, decir que por desgracia no sabemos el paradero de Kominsky en los días, en las horas de los asesinatos. No hay ninguna prueba, ninguna referencia al respecto. Nosotros la hemos estado buscando denodadamente, sin éxito. Por lo cual, la posibilidad de que Kominsky realmente fuera Jack el Destripador queda muy en el aire porque las pruebas no existen como tal. Hay indicios, supuestas, palabrerías, pero nada que nos haga indicar, más allá de cualquier duda razonable, que Kominsky en efecto era el Destripador. Hay una gran controversia acerca de esos testigos. Un judío que no quería denunciar a un miembro de su fe. Anderson indicó que el testigo tuvo un buen punto de vista del asesino. Quizá se refiera a Joseph Laven, que vio a Catherine Edus con otro hombre, si bien el propio Laven, por la misma razón, fue sospechoso. También puede ser Israel Schwartz, quien pudo presenciar el asesinato de Elizabeth Stride, si bien habla de dos hombres en el famoso grito de Lipsky en Berner Street que ya mencionamos. En declaraciones posteriores, Laven indicó que no sería capaz de reconocer de nuevo al asesino, a la persona que vio, por lo cual es muy difícil que podamos tomar esa consideración, ese testimonio de Laven como fiable. En realidad, en la acusación de Contraganos Kominsky no hay realmente ninguna prueba sólida como hemos indicado. Y en cuanto al testigo, los expertos del tema hablan más que pudiera ser Israel Schwartz. Pero entonces ahí nos abre una diatriba que debemos comentar, Kominsky era polaco, el nombre que oyó Israel Schwartz, Lipsky, pudiera ser también polaco, podríamos ahí coger esa conexión, eso lo tenéis que decidir vosotros, sin embargo, igualmente es una acusación muy endeble.